Os voy a sacar de Matrix. Preparaos para la calvicie. Preparaos para el Bugatti. Preparaos para conseguir un doble main es real. Vuestra waifu os espera. Oye, poco se habla de la f***. Agarraos a la silla porque puede ser traumático. Jake no es Jesucristo 2. Jake no es el hijo secreto de Einstein con Pedro Sánchez. Y por lo que nuestras fuentes confirman, tampoco la tiene como el cuello un cantaor. Llevamos todo el año con la escena inglesa vendiéndonos a este tipo por mejor jungla de la región. La turra ha sido nivel espor maníacos en el offseason. Operación Gunter. Si todo el mundo dice Operación Gunter. Ni quieren bolsa ni apagan la radio. Da igual cuántas veces le pinten la cara, siempre hay excusa. Lo de rookie ya sabíamos que era enganable. Pero lo de que este sujeto saliese segundo MVP de la liga es digno de archivo desclasificado de la CIA. No sé, igual descubrimos que alguien estaba metiendo el S en los Kit Kats de la promo que explicaría desde los outfits de Ender hasta las alabanzas a Niski. Pero es que lo de Jake es de otro planeta, ¿eh? Yo no he visto una campaña de Gaslight semejante en toda mi carrera. En la final de la temporada se quedó a un voto de llevarse el MVP. Un único voto heroico, basado y miserable fue el que evitó este destino. Ese voto era el mío. Preparaos porque se viene rajada histórica. ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? Antes de nada, un disclaimer. Ya sabéis que yo soy una persona humilde que sueña con ver la Fórmula 1 en un yate atracado en Mónaco. Mi panza, orgullosa al viento, mientras mi novia, que no me quiere y solo me hace caso porque me confunde con Xerxe, toma el sol a mi vera. Para llegar a ese sueño de ganador que cambié el croissant por un plan de 7 puntos y el café por 5 rayas, toca arrodillarme y dedicarme a la actividad favorita de cualquier creador de contenido sin talento. Toca chupar un poquito de mi locutón en almíbar y decir lo bueno para dejar las puertas abiertas a una posible reconciliación al borde del coma herítico. Mantener la fachada de que los insultos son por dar show a la audiencia y no porque hace un par de meses que las voces me convencieron de dejar la medicación. Ahora, ¿qué es lo bueno de Yike? Bueno, para empezar parece majo. Es tu colega que juega a las Magics por divertirse con un mazo sin sentido, lo cual siempre está bien si eres un leproso como yo que le cuesta encontrar a gente peor que le sube la autoestima. Además, tiene muchísimo talento mecánico. Ya sé que hay un grupúsculo de la escena española que es hater de Yike y no se lo reconoce. Al igual que con los haters de Nishki, no tengo ni idea de dónde han salido, pero bueno, si tenéis dudas de por qué pueden pensar esos pensamientos, me podéis preguntar en los mds de Patreon. Lo del talento lo digo en serio. Rara es la situación en la que Yike, teniendo claro lo que quiere hacer, no lo ejecuta de nuevo para arriba. El problema es esa frasecita del demonio, teniendo claro lo que quiere. Yike perfectamente podría ser ese tipo que llega a millonario con su primera mujer y de repente se pone muy confuso, empieza a fumar la hierba del diablo y a tener visiones de cosplays de Mercy. Si no fuese por el reciente recital de Razor con Taliyah, incluso podría decir que es el mejor jungla mecánico de la liga. Me parece perfectamente debatible. Aquí os dejo un flanco suyo en MSI que personalmente a mí me encanta. El stun de Poppy va tan al milímetro que es difícil no disfrutarlo. Y siendo un tío que rara vez hace el ridículo en estas situaciones, no podemos decir que es porque siempre está buscando el highlight. Saludos a Perks, por cierto. Puedes esperar alguna de estas perlas en cada serie de Yike. La ejecución siempre es de alto nivel y además es consistente. Dos características que rara vez se manifiestan juntas. Además, tiene una muy buena champion pool. Hace lo más difícil de tener una champion pool amplia que es saber mover el muñeco. Pasa de carries a tanques a support y al menos en su partida individual los mueve y los ejecuta todos bien. Este recurso siempre suma, pero quizás en jungla es donde más importante sea. Pensad en históricos como Yanko sacándose la nidalí de esos dardos que te echas a las 3 de la mañana y entenderéis. La jungla cambia muchísimo cada season y nunca sabes qué campeones vas a necesitar. Personalmente, tengo ganas de ver lo que sale de este chaval. Si no fuese porque trae detrás a los trotamúsicos de la que... tocando la peor cumbia jamás perreada. La peña vive esta fantasía perpetua de que va a llegar un mago que de la nada es el mejor jugador de la región. Va a salir un Faker 2 que viene a salvar el LOL de un formato en el que la mitad del contenido son... pausas. La realidad es que esto hace muchos años que no pasa. Y cuando pasa, no es en la jungla. Incluso en el primer año del Yoya no era ni de cerca tan bueno como se vendía. La jungla de máximo nivel es extremadamente compleja. Es el centro del snowball del mapa. Y teniendo que entender las tres líneas, según cada rol se complica, la jungla se complica por cuatro. Ya paramos ahora con los eufemismos y empezamos a acercarnos suavecito a toda la mentira que se ha montado con el tema de Yike. Igual llamarle mentira es muy exagerado, pero da clics. Yo siempre veo estas cosas como que la piña que hace narrativas está en el Tinder. Imagina que tu trabajo sea ser entretenido y cumpliendo eso nadie pueda decir si en realidad el resto de cosas las haces bien o mal. O si siquiera estas cosas importan. Pues evidentemente te rascas las bolas y el que diga que no es un robot. Yike tiene el vicio de Tony Cantor. No, eh. Ese no. Pero al muy cabrón le encanta robar. Si puedes robar, roba. Le salen los genes conquistadores. Ve un poco de oro y se le pone cara de cid campeador. Oro que ve, oro que se queda. Cuando juegas carries, está de locos tener esta mentalidad. Pero evidentemente, cuando estás tangando kills con el Maokai o el Ivern, pues se trata de una buena troleada. Más aún cuando tienes a los mejores jugadores de la liga por compañeros. Ojo, que esto no es un drama, eh. Ni mucho menos. Es un vicio y además es un vicio muy común en la gente habilidosa. Al final, si tú eres el mejor, te vas condicionando a que ganar solo Q pasa por ti fedeándote y no hay otra. ¿Qué pasa? Estás en G2. Aquí se juega lo que tenga sentido jugar en draft. Aún así os diré, como fan número uno del universo de la jungla europea, no me preocupa mucho. A nada que Jake lo trabaje unos meses se lo debería quitar fácil. El tema es que no está en el top 10 problemas que Jake ha tenido este año. Entonces se ha ido dejando pasar. Y este vicio, combinado con el hecho de que G2 arrolló la leque este año como si el mismísimo ferroviario estuviese a todo tren en la locomotora, es bastante responsable del hype que se le mete al chaval. Al final lo ves con 4 kills en cada partida y te va a condicionar. Eres humano. Y como yo ya veo a los 4 matados de siempre que vienen a echar espuma en los comentarios, voy avisando, ¿vale? Para mí, esto es un vídeo de charcutería, son 200 de chopet, 300 de jamón york. Llevo años estudiando la jungla como solo lo puede hacer una persona autista a la que le han hecho bullying. En MSI de 2019, cuando todo el mundo quisi no sé qué, yo dije no, yankos. Y me comieron los cojones. Y en ese mundial, ah bueno, no, pues será yankos, ¿no? Y la gente lo traía como mejor jugador, ¿eh? Y yo dije, el mejor jungla de este torneo es Tian. Pues otra vez, me disfrutaron las cerezas. MSI 2021, todo el mundo piensa que Canyon es aún lo que vimos en el mundial de 2020. Yo dije, cuidado, el mejor del torneo es Way. Y en Discord, me vinieron junglas profesionales a reírse de mí y a decirme que estaban deseando que acabase el torneo para retuitear mi tier list. Pues se merendaron dos ciruelas. Igual que Canyon las de Way, escondiéndose como pudo de aquel udir brillante que tenía el chino en una morgana que nos dejó algo fríos, ¿no? Y en el mundial de 2022, cuando el yo ya no estaba en ningún top 5, ni siquiera el de los analistas españoles, yo lo puse top 3 del torneo. Resultó que todos los junglas del mundial tuvieron que copiar el passing que el yo ya puso de moda, el invade tardío al bufo rojo, y este españolito que no estaba en ningún top 5 le explicó a los mejores del mundo de que iba el LOL. Al terminar, el jungla campeón del mundo, Piosic, dijo que el yo ya le había parecido el rival más duro de todo el torneo. ¿Por qué os explico esto y a qué viene lo de los no sé qué de Hamon York? Pues eso, que llevo toda mi carrera poniéndome en contra de la combinación total de analistas y jugadores y haciéndoles pero un morta del otro, ¿eh? Y es que no hay ninguna de estas que yo haya rayado y no haya salido. Hacedos la idea de que yo soy Niski y ellos son la madre de mellado. Soy el puto Rainman de las narrativas de jungla. Dios me negó la estabilidad mental y la capacidad para reproducirme, pero me lo compenso con esto. Y ahora tú, pobre diablo, vienes aquí y me ves criticar a un jugador profesional. Y claro, te salta el automático, ¿no? ¿Piensas que soy un Spurmaníaco random o uno de esos bendihumos que se crea alguien por cochar platinos? Ya te están quemando los dedos, me quieres comentar. ¿Que cómo voy a saber yo, más que no sé quién, al que le dejas el Prime y juega Warwick en Master 200 LPs? ¿O el otro que jungleó en la copa Mickey Mouse? No, yo nada, ¿eh? Solo te quiero informar de que la gente detrás de la que te escondes para hacer tu argumento se esconde de mí. Suerte. Y es que para mí este vídeo es pura charcutería. No es algo difícil en lo que estoy teniendo que esforzarme. Y lo que digo no es debatible, es verdad objetiva del universo. Ya sé que no estáis muy acostumbrados porque últimamente la gente vende esto de que el análisis no funciona narrativamente cuando lo que quieren decir en verdad es no me compensa estudiarlo. Lo cual, por cierto, es cierto. Pero dentro de mi Patreon vivimos en este pequeño paraíso narrativo en el que podemos rayarnos a muerte con cosas que no le importan a nadie. Yo te prometo que soy bastante menos gilipollas de lo que parezco. Y si te desrelajas un poquito, te llevo al cielo narrativo. Pero bueno, como esto no significa nada y van a quedar dudas, pues aquí os dejo un montaje de Jake robando kills a sus carries modo nueva romasa. Porque el dinero del Patreon pues se invierte en contento. Lo cual nos abre una pregunta que es clave para entender lo que ha pasado este año. ¿En qué estaban trabajando Jake y G2? ¿Qué pudo haber que les pareció más prioritario? Pues muy sencillo y algo que automáticamente te descalifica como candidato a mejor jungla de cualquier región. Estaban practicando jungla profesional básica. ¿Qué oleadas cubrir? ¿Qué oleadas divear? ¿Y cuándo irte a base? Nada más. Oye, ¿y cómo es G2 tan bueno si tienen este problema? En mi Patreon teníamos desde el año pasado una broma que viendo la performance reciente del Yoja ya no funciona. Y la broma era esta. El mejor jungla de Europa es el Yoja. El segundo mejor jungla es Caps. No es nada nuevo que Caps gana las líneas laterales desde medio. Lleva siendo así desde verano de 2018, cuando se llevaba con talilla al Brochas de paseo por la jungla. Aunque el pobre Brochas lo pasaba bastante mal para entender exactamente cuándo se iba a mover Caps y ya no digamos el por qué, y a veces se encontraba rezagado, Fanatic lo hizo funcionar. Un miguelul. En combinación con los brillantes ganks del profesor a medio, estrategia que a día de hoy aún le da buenos frutos, Fanatic armó un motor de early game que les llevó a la final del mundial e hizo parecer que Wipo sabía lo que hacía. Es importantísimo entender este contexto porque nos habla mucho de King's Caps en 2023. Su comprensión de los movimientos por el mapa evolucionó gradualmente con los años. Pasó de ser alguien capaz de generar snowball a ser alguien capaz también de detenerlo, y las tácticas que podía utilizar en ambas ramas crecían en complejidad con el avance del videojuego. Baker, que comparte con Caps esta transición de demonio individual a brillante jugador de mapa, solía junglear para sus jugadores novatos con el objetivo de aclimatarlos gradualmente a las complejidades del máximo nivel coreano. Caps no fue diferente con Jake. Desde mediados de verano de 2022, al final de MSI 2023, afirmó, sin miedo a equivocarme, que Europa jugaba los 5 primeros minutos de jungla más complicados del mundo. Aprovecho este momento para ayudaros a disolver un poco esta idea tan infantil y molesta de que el que gana es el mejor en todo y el que pierde nunca tiene ninguna ventaja. Se puede perder y tener mejor comprensión y ejecución que tu oponente en ciertos aspectos del juego. Ahora, que esto sea suficiente para compensar los aspectos en los que tu oponente te supera, o estés en un parche en el que eso tenga algún tipo de valor, ya es otro tema. Si os choca que esta perspectiva obvia no esté más presente en las narrativas generales y se destaque mejor que hacen bien los equipos, entre comillas, malos, la respuesta es el tinder. En resumidas cuentas, Caps simplificó mucho el rol de Jake. No era raro encontrar a Jake farmeando mientras Caps cubrió una oleada peligrosa que le habría correspondido al jungla, o sacrificando su propia línea para aventajar otra por un mal cálculo del novato. Caps este año entró en el rol de Daddy. Y es normal, nadie nace aprendido y Jake no es el mesías. Yikes. Es bien ridículo que se puedan postular estas ideas sin apenas pruebas para defenderlas más allá de la vibra, pero bueno, aquí estamos. Gracias a Caps, G2 fue capaz de jugar desde el principio como si tuviesen un early funcional, cosa que no era cierta. Jake empezó tomando un rol relativamente sencillo en sintonía con sus habilidades, lo cual demuestra que en G2 saben lo que tienen y hacen las cosas bien. La primera tarea que tuvo Jake era jugar bien los dives. G2, y un poco Europa en general, vivía el apogeo de su recurrente romance con el Hyper Early Game. Aquí, hasta que no venga otro IDG a inventar magias, no hay ventaja más grande para obtener que el dive temprano. Durante muchos años, estas tácticas vivieron encerradas en el ecosistema de la LPL, con el resto del mundo considerándolas una locura china en relación coste-beneficio que no valía la pena explorar. Los años de investigación y desarrollo mecánico temprano le valieron a IDG un mundial inesperado, y Europa se enamoró de la táctica. Podéis ver todos los detalles de la historia en este vídeo. Incluso en verano, después de que los chinos y coreanos fregasen el suelo con nosotros por nuestra pauperrima teamfight, aún muchos siguieron encendidos con la idea. Parte del brillo de Razork este último split vino de su passing de Redside de tres campamentos con Poppy hacia Dive and Top, que intentó hacer funcionar en Primavera sin éxito principalmente por la responsabilidad de un screening que aún andaba algo verde. Digámoslo así entonces, la ejecución de Jike estaba muy lejos de ser la de Razork. G2 insistía una y otra vez con estos planes tempranos y cosechaban éxitos abundantes, pero era muy raro el dive en el que Jike no cometía un misplay importante. Asesinatos gratis se convertían en intercambios. Los summoners se regalaban tanto que parecían el trabajo de Champi mellado en la previa, y en general muchas situaciones donde se podía obtener ventaja no pagaban dividendos. Aquí os dejo el correspondiente montaje. Claro, es que tenéis que entender esto. Este año la jungla rookie de Europa ha sido espectacular, quizás la mejor de la historia. Vos si lo queréis contar, Sheo, 1-1-3 y Jike. Tengo que decir que 1-1-3 fue el que más llamó mi atención. Fijaos en su primer clear, literalmente el primer clear cuando aterriza en la Lek. Empieza partiendo la jungla para invadir con presión de la oleada inferior. Una vez lo localizan, entiende que Janko se hará contra jungla para equilibrar la situación, más aún cuando no lo ha visto bajar por picuchillos. Ahora, lo normal sería que 1-1-3 terminase los lobos y el cangrejo de la zona inferior, y ya está. En lugar de eso, mata a Jankos en el río. Es decir, 1-1-3 no estaba invadiendo. Estaba invadiendo para ser visto y utilizar el movimiento de Jankos más agresivo como una ventaja posicional para poder matarlo. Aquí Jankos no tiene flash, pero si te pilla ahí con el flash te mueres igual, salvo que flashéis el primer stun que temen. Nada mal para el debut contra el mejor jungla de la historia de Europa. Mi jugada favorita de 1-1-3 es esta. Aquí saben que Lee Sin ha gastado dos wards, uno para derrotar al líder y otro más el flash para escaparse. Más tarde, 1-1-3 se va a encontrar a un ward de OnlyFans. Y como ve al suporte enemigo, sabe que este aún no ha puesto el suyo. Conclusión, Valran no tiene wards ni flash, y al momento 1-1-3 llama a su support para matarlo. Perdonad que os diga, pero para un novato, la comprensión que demuestra tanto de cómo usar las oleadas como de las ventanas de movimiento que existen para su support es que es muy buena. Fijaos que Malran está empanado, no está ni siquiera posicionado sabiendo que existe una kill gratis sobre él, pero 1-1-3 sí lo sabe. Pues obviamente, a principio y mitad del año, este es mi jungla pura sangre. De xeo diré que vivió una época dorada en primavera, pero que para mí es como Malran, en el sentido de que hace cosas muy raras y muy inesperadas, pero luego si te esperas que la saga no es tan eficaz. Y de Bo no voy a hablar. De Bo no hablo. Chigarrito y a mi mir. Así que evidentemente, lo primero que pienso cuando veo que de todos los nuevos, el que se destaca es Jaik, alucino un poco. Sospecho que a lo mejor esta no es mi vida, que estoy en otro universo, chupando una rana de colores de esas que te cuida Frank de la jungla, a las que le suele dar un par de besitos antes de abrir Twitter. Porque ¿sabes lo que eres? Lo que eres es eso que está ahí. Eso es lo que eres. Así de sucio eres tú. Ojo, ¿eh? Que incluso desde el principio la habilidad mecánica de Jaik es evidente, pero igual que pasa con Europa y su hiper early game, es complicado encontrar otras cosas a las que pudiéramos llamar una ventaja respecto a la competencia. Y aquí me veo obligado a enseñaros cómo se hace la salchicha, ¿no? Que le dicen los yankees. Cómo funciona el buen ventajismo. El buen ventajismo se hace a priori. Decir yo ya lo dije, pesa más si ya lo dijiste. Aunque más de uno se lo inventa y dice que ya dijo cosas que nadie escuchó. A lo mejor las dijo bajito. Es avión más despacio. ¿Qué quiero decir? Pues que tú ves un chavalín con buenas mecánicas, en un G2 que está, en mi opinión, mejor que en 2020, y lo que ves es caballo ganador. En el LOL todos lucen cuando se gana. Apostar narrativamente por Jaik es una apuesta segura. Yo personalmente no soy de apostar con las narrativas, pero es cierto que si el Tinder te ocupa muchas horas, es una manera fiable y de bajo esfuerzo de construir una marca. Si no, pensad en este vídeo como una especie de menú degustación de algunas cosas que mis patronos pudieron ver a lo largo del año. Solo que todos los platos son yo gritando en taparrabos mientras le arrojo heces y cáscaras de plátano a un chavalín que sinceramente lo ha hecho muy bien para un año de debut. Por favor, recordad todo el vídeo que Jaik lo ha hecho bien y este vídeo no va en su contra. Va en contra de la narrativa exagerada e infundada que se ha construido en torno a él. Y ante todo, no vayáis a tocar los huevos a nadie en sus redes. No es culpa de Jaik que la gente no haya valorado el año espectacular de Ralfork. Vamos a ser gente normal, por favor. Aquí tenéis la posición en mi tier list que ocupaba Jaik al terminar invierno. Con lo que había para ver, yo creo que fui generoso. Llega el split de primavera y aparece un novato que aprieta mucho la carrera de rookie. Ya vimos que ni siquiera entre los junglas Jaik se podía decir a estas alturas un claro mejor. Más bien, estaba claro que no era el mejor. Todo esto mientras ignoramos novatos de otros roles como Exa Kiko Foton que durante el invierno estuvieron en boca de muchos como candidatos a top 3 en sus posiciones o directamente los mejores. Aún así, las canas sin las calvas ya nos decían a muchos que a estas alturas Jaik sería el rookie del split. De estos dos solo diré que ambos han tenido un año espectacular. Ambos me parecen perfectamente argumentables para rookie del año y ambos se tienen que joder porque sus equipos dieron asco en verano que es cuando se vota. Nos quedaría por hablar de Chasey que tuvo una primavera muy buena pero rápidamente se le secaron los estambres en verano y francamente daba vibras de estar viendo a Armut después de una operación de cambio de manos. Y ahora sí, la estrella que todos esperabais. Oscar y Nin. Oscar y Nin. Entra a la LEC dando grima. Perdón, pido perdón pido perdón por ser real pido perdón por no ponerme a cuatro patas y dejar que lo que los fans quieren oír haga conmigo lo que quiera pido perdón por no pasar mis opiniones en lo que da pasta pido perdón por ser pitudo era Oscar empezó dando pena seamos realistas. El tema es que esa A rápidamente se tornó E pasaban las semanas y Oscar se transformaba. Ya no en lo que era en Superliga que sinceramente era impresionante pero nunca cegador rápidamente con la calidad de práctica de LEC empezó a verse como uno de los mejores tops de la liga a día de hoy diría que al menos en fase de líneas posiblemente el mejor al menos antes de descubrir los cosplays de Tech TV lo cual nos da el momento perfecto para hablar del racismo en la LEC. Aquí básicamente hay dos bandos los que dicen que en la LEC se odia a los españoles y los que dicen que es todo psicológico ¡Qué toxicidad amigo! ¡Qué toxicidad! Yo vengo a deciros la verdad los primeros son los típicos que piensan que alguien te odia porque te tiene envidia y los segundos son los que piensan que los que le hacen bullying en realidad son sus amigos y se están riendo con ellos vamos por partes primero español no es una raza no somos peruanos segundo y esto es lo chivo yo como creador de contenido cuando una fanbase es pesadísima le coges rabia y asco a ellos y al grupo que representan esto es así ¿eh? es una norma del universo como la gravedad o la rayita prepartido para ayudar con las mecánicas y no es por mal pero los españoles somos muy pesados muy muy pesados primero porque no trabajamos y tenemos todo el día para dar por culo por redes bueno pues a seguir trabajando y segundo porque tenemos razón es muy obvio es mucha casualidad que siempre que el broadcast se equivoca en una narrativa de un español sea para mal dios que casualidad cuando pierde Mad Lions todos los planos son el Joja el problema de cualquier equipo es flaked Razork ha sobrevivido a tres de sus compañeros y es pieza central de mejor fanatic desde 2019 pero era el primero en la lista de peines cada split fracasado etc a mí me da igual decirlo porque gracias a todos los patronos me hago mi dinero y mi vida sin tener que chupar culos ajenos a los cien pies humano esto es así fijaos en esta jugada con la que fanatic pierde su última partida de playoff a pesar de que el flash de Rekk les parece literalmente win trading la gente estaba culpando a Oscar y Nin de haberlo jugado mal dos meses más tarde cuando Flaked cometió un error mucho menor junto al nexo en las redes se estaban pidiendo sanción cuando el Joja jugaba así el último MSI los casters coreanos se deshacían en halagos para él mientras que tildaban a Nisqy literalmente de una cosa que no puedo decir en YouTube la narrativa inglesa hacía ojos ciegos y oídos sordos Nisqy abría la promoción de la leg de verano y los españoles tenemos que seguir fingiendo que el Joja no ha demostrado múltiples veces ser un jugador de talla internacional para el Patreon hice un vídeo de más de dos horas analizando cada jugada de Nisqy en MSI os prometo que son cremita y opinando también del drama Kellen en el que se le exigía a mellado pedir perdón por llamarle perdedor a alguien que perdió mientras que charcuteros a menudo invitados a la retransmisión oficial le llamaban enfermo mental sin consecuencias siempre ha habido clases aquí os dejo el link en los comentarios lo mismo cuando en primavera Razork firmando el que en mi opinión fue el mejor split de su carrera profesional hasta llegar el último verano recibía crítica tras crítica e insinuaciones constantes de que debería ser sustituido quien recibió la sustitución fueron ambos miembros de la botlane así como el top laner para sorpresa de absolutamente nadie que estuviese hablando de lo que realmente sucedía en las partidas del fanático de primavera misteriosamente nunca hay errores para sobrevalorar a un español me pregunto si tendrá que ver con los 80 españoles al día que insultan a los trabajadores de la LEC chavales dejad de hacer esto que es lamentable y además lo acaban pagando las foquitas yo paso de vivir en un mundo en el que los creadores de contenido y miembro de la retransmisión anglos hay que tratarlos como si fueran literalmente budas a los que todo esto no les afecta y son capaces de mantener una opinión súper neutral es normal es parte del trabajo y no se puede pedir otra cosa porque somos humanos aún así para mí es evidente que esta turbulencia benefició a Jake de nuevo cero culpa por su parte pero que dos de las personas claramente por delante de ti en tu rol sean españoles un poquito yudo así era mi ranking de junglas entrando al verano como podéis ver Jake subió y no es para menos su mejoría en primavera fue muy notable los misplays en dives desaparecieron casi por completo lo que permitió a G2 intentar aquella travesura de nautilus medio buscando early games muy agresivos intentando abusar el desmaterializador de minions lamentablemente no terminaba de funcionar ya que Jake no encontraba la manera de junglear en torno al cooldown del desmaterializador en defensa de Jake diré que esta es una exigencia muy ambiciosa para el punto de desarrollo en el que estaba el chaval es algo que le podrías pedir al joja pero no a un novato que tiene problemas para identificar qué oleadas son problemáticas G2 colapsó en internacional jugando una idea por encima de sus posibilidades y ojo porque en MSI las travesuras de Jake continúan no es que arregló sus dives y toda esta piola aquí os dejo un lío importante leyendo una oleada que le tocaba defender Jake tiene mucho oro y le apetece a base y su top laner tiene una oleada en contra gigante su idea es sacar un buen intercambio que debilite a Fiora para que Darius esté a salvo pero falla y ahora toca decisión difícil ¿me voy a base con Nidalee para mantener la presión en el mapa de toda la ventaja de oro que tengo o defiendo a Darius? no es una decisión evidente y hay que tomarla en dos segundos pero Jake la toma mal a nivel 5 Ari puede pushear sobre Lissandra y si os fijáis en la visión de G2 en la zona superior tiene dos nodos pero ninguno es defensivo es decir en una hipotética rotación con el objetivo de divear a Darius no verían nada hasta que llegue el engage la línea de Jake es bastante aparente aunque quede feo decirlo tiene los golems disponibles y un guard que puede poner en tribus puede guardear la rotación y hacerse los golems mientras espera ver si Darius es capaz de limpiar la oleada o no puede incluso ayudarle a limpiarla o tan solo defenderlo del dive fijaos si la jugada es del libro que esto es lo primero que Genji comprueba con su visión antes de intentar el dive a ver que pasa con los golems luego de esto Peanut comprueba el arbusto y corrobora que Nidalee no está escondida esperando para defender el dive está jugado perfecto de Genji la kill sobre Darius es muy fácil y Toplane está totalmente destruida tres oleadas y una kill fijaos si le deniegan minions al pobre Broken Blade que lo primero que hace Jake al salir de base es acercarse corriendo para quedarse al menos unos pocos volviendo al marco razonable de que Jake es un rookie yo diría que entra al verano bastante bien y que además en verano también mejora sinceramente paso de que este vídeo sea como una lluvia de piedras vale pero al mismo tiempo es que la narrativa se puso en un contexto tan loco que es difícil hacerlo de otra manera recordad que todos los junglas que conocéis tuvieron problemas así en su primer año es lo normal lo raro es que aparezca un tío que destruye el LOL con su cerebro galaxia la vida no es el juego de Ender en verano vemos a Jake más a menudo en campeones como Ivern o Rel lo cual me da paz mental aquí por fin vemos a Jake mejorar en su lectura de oleadas y dando más coberturas lo que permite a Caps tener un papel más protagonista como Carrie y por fin lo libera un poco de sus otros deberes aún así no lo subiría de posición en la tier list para mí sigue siendo cuarto lo cual no es vergonzoso ni mucho menos hace tiempo que considero que la jungla es la mejor posición de la leg relativa internacional y colarse en el top 4 en tu año de debut es loable bajo cualquier punto de vista subirlo por encima de eso me parece extremadamente difícil por no decir directamente delusional Jake es un jugador que a ojos de todos ganó el respeto por sus increíbles partidas como Carrie acumulando una barbaridad de kills que atraparon los ojos de todo el mundo muchas veces sin ánimo de ofender kills generadas por sus compañeros o que sus compañeros generan mientras Jake está por farmeando lo cual no está mal si es tu plan de partida pero es que es la realidad mi resumen del jugador todo el año es este Jake es un tío muy bueno por delante pero que no te va a poner por delante y es que es difícil argumentar que sea particularmente bueno jugando Carrie como podéis ver en esta gráfica que le robo descaradamente a mis amigos de la LFL el win rate de Jake con Carrie se resiente relativo a tomar un rol de apoyo más aún cuando llega la hora de la verdad en las finales y que conste que este tipo de números presentados así valen mierda y si hay alguien que intenta venderos lo contrario posiblemente se comía el pegamento en el colegio o sea abiertamente un vendehumus el rol es extremadamente complejo podría ser que Jake fuese fabuloso con Carrie pero su equipo estuviese cometiendo errores al jugar para él y de esta manera el win rate podría estar resentido por culpa de sus compañeros y el hecho de que Jake pudiese ser funcional con campeones de apoyo y a la vez un monstruo con Carrie sería una doble medalla pero ya vimos antes la nida Lee y la realidad es algo menos poética no me voy a quemar tirando al máximo de Meroteca pero basta señalar que G2 lleva todo el año intentando funcionar aquella vieja idea de poner todo el daño de la composición en un tipo y el de un jugador concreto en el otro para que ese jugador tenga ventaja a la hora de carrilear a veces lo hacen con Jake y a veces con Caps el tema es que spoiler cuando es Jake no les funciona y doble spoiler es responsabilidad suya varias cosas con esto primero es que la idea tiene mérito y además me gusta mucho para lo que G2 tiene entre manos tienes un medium support con muchísimo conocimiento del mapa que pueden suplir fácilmente los roles más sacrificados de un jungla y un chavalín con muchísima habilidad mecánica que a veces se pierde un poco en los escenarios de grupo la idea es bomba de hecho si G2 consigue hacer funcionar esto en el mundial no me sorprendería verlos llegar a semifinales ya que añadirían un truco muy útil en draft a su elenco de planes de partida ya de por sí amplio y competente ahora sí no me dejarán mentirles es un poco believer poner a tu jungla rookie a jugar estos planes de partida o sea que sobre el papel al menos es normal que Jake no esté a la altura en ejecución ni él ni nadie en sus primeros meses de jungla primer año incluso si lo consigue en el mundial sin duda subirá posición en el ranking ¿por qué aclaro? pues porque el final pasa lo de siempre y es que la peña se saca las narrativas del hojaldre y me ponen un brete evidentemente Jake está de puta madre me cae chill es buen rookie todo muy bien pero el marco que me dan para evaluarlo no es ese es el de segundo MVP de la liga y el de la final y así es que lo tenemos que medir y por eso no puedo evitar sentirme cruel en algunos segmentos de este vídeo y no paro de aclarar esto porque en verdad me siento culpable me cae bien el chaval y además creo es que lo ha hecho bien vale no os vayáis con la idea de que Jake lo ha hecho mal porque es que no es verdad pero al mismo tiempo Jake tiene 11 yates y yo como lo que soy capaz de ganarle en combate mano a mano a las ratas de mi calle así que me la pela las dos últimas partidas que Jake jugó como carry en la Season Finals de LEC es decir las eliminatorias más recientes son para darle de comer aparte por una parte tenemos esta partida de Evelyn de la que no hay mucho que decir sin visión de la zona sin ser nivel 6 ¿sabe Dios con qué idea de robar qué? porque ni siquiera es una partida de dragones para G2 por algún motivo Jake se queda campeando el Gromp lo van a matar y no solo eso sino que el estado de la Toplane es decir no entender la oleada de la Toplane cuando está haciendo esta sobreextensión hace que Adam vea una ventana muy buena y pueda matarlo una segunda vez aquí la partida está acabada pero lo resumiría todo como un único error una vez te cazan la primera vez haciendo nada el segundo asesinato es gratis y el Toplaner enemigo sabe lo que hace 3-1 para G2 patrocinado por estas ideas la partida de Fidel es mejor pero no por mucho Jake empieza jugándola muy bien esconde el nivel 6 que obtiene con el cangrejo escurridizo y lo utiliza para castigar en un dive temprano e inesperado brillante de momento todo perfecto si esto es lo que es capaz de hacer todo el rato en un early game muchísimas ganas de ver más de Jake pero tranquilos que en este ejemplo pronto llegan los problemas tened esto siempre en mente con un jugador que lee mal el mapa no solo es que a veces deje a sus compañeros vendidos sino que también puede defender cosas que no tiene sentido defender lo cual cuesta valiosas oportunidades cuando el Yoya castiga por fin la torre de Top y se dirige fumadísimo hacia el rojo Jake no puede hacer nada la pasiva de Ivern y el smite hacen indefendible el objetivo y la naturaleza de Ivern implica que los picuchillos de Jake no están ni siquiera bajo amenaza pues Ivern requeriría esperar mucho tiempo y luego meterse un paseo de vuelta para llevárselos Jake no solo se acerca a Topside para defender nada sino que mucho peor concede una ventana espectacular de divear otra vez la botlane y limpiar su jungla hacia arriba el error es gravísimo porque la DC contrario no tiene flash no tiene limpiar el jungla lo has visto top y sabes que no va a poder defender y justo tu definitiva está saliendo de cooldown que es la situación ideal de Fidel Sticks pero de nuevo decisiones que hay que tomar en uno o dos segundos y que además cuando juegas tantísimos campeones como Jake pues es entendible que no estén al milímetro lo cual no lo hace un error menos grave por eso estos campeones se juegan muy poco es que no está contra cualquiera está contra el Yoya y lo que va a hacer ahora Javier es apretarle las tuercas tras lidiar con el escurridizo en lugar de irse a base inmediatamente se va a acercar primero Midlane sospechando que Caps podría querer teleportarse a la oleada para maximizar su farmeo y la presión que mete en línea y sus sospechas se confirman el Yoya se abalanza al ataque mientras que el pobre Jake no sabe ni lo que está pasando aun cuando él es el compañero de Caps y lo tiene en comunicación la posibilidad del gank que está pensando el Yoya no cruza la mente ni de Jake ni de Caps Jake observa impotente la muerte de su midlaner mientras se abalanza por Javier consume el flash y la definitiva no consigue sino morir la partida está acabada 3-1 otra vez para estas ideas que no terminan de funcionar aunque en este caso repartido mérito con Caps que la verdad lo juega bastante mal se acabó y sinceramente este vídeo también porque ya estoy hasta las bolas Jake juega bien sí es el rookie del año para mí no el mío es Exa Kick pero me puedo equivocar con cualquier persona que me diga Oton Jake Oscar Inín y Exa Kick yo creo que se puede tener una conversación razonable y civilizada 1-1-3 solo para los más delusionals aunque con esa persona yo también conversaría al final me pico y hago este rant porque ya está bien de montarse las narrativas con esta mezcla rara de pressing catch y fanatismo que se hace desde hace varios años pasar por opiniones de verdad el que quiera hacerlo que lo disfrute pero no puede ser el ángulo oficial de las cosas esto es una competición yo respeto a los que quieran ponerse una máscara y ser fans de Fumayushi lo único que pido a cambio es un poco de dignidad para las historias reales ¿sabes cuál es la cima de la dignidad? efectivamente mendigar dinero por internet requerimos de que os suscribáis me acojo a la tradición de Gautama Buda Cristo y otras personas de la historia con un nivel de talento similar que un día descubrieron que dar la chapa se puede convertir en profesión mete dos duros a mi Patreon y ten los pies en la tierra narrativamente hay mil cosas buenas pero paso de listarlas si no te mola me dices y te hago refund aunque luego ya no podremos ser amigos porque estaré llorando